Gonzalo Vélez, soy Soledad Pereira y te queremos invitar este sábado a 22 horas a que vengas a ver la obra Locos de Contento de Jacobo Lachner, el mismo actor de Esperando la Carrosa Así es, el Salarroz, la Prida 135, a las nadadoras 22 Nos vamos a divertir La obra trata de una pareja de clase media argentina que espera en su casa la visita de un senador nacional Un senador nacional que le va a cambiar la vida, el futuro le va a cambiar Así es, por eso te esperamos este sábado y todos los sábados de octubre a que vengas a ver Locos de Contento de Jacobo Lachner